Todo empieza en un día como cualquiera, cuando cierto individuo pierde su pelota en el río. Sobre los campos en tiempos de sequía. Y es entonces cuando ve a la sirena. No sé por qué, sirena. Siento como si me estuviera mirando a mí misma. Ella voltea. Le mira fijamente a los ojos. Y yo las esparzo, como la lluvia se esparce. No molesta que te enfoques tanto en ella. Como si fuera el ser más extraordinario. La necesito. Quiero que ella sea la sirena. Yo soy la sirena. Quítate de mi camino, su aragán. Vago, trabaja. Ahora ella se ha adueñado de su corazón. Y ella sabe que él haría todo cuanto ella le pidiera. Y ella sabe que él haría todo cuanto ella le pidiera. Y ella sabe qué,�� la sirena. Y ella veía luego. La hija además se ha reducido. Ese sí. - Gracias.